Señoras y señores, mis primeras palabras esta mañana son un elogio desde el fondo del corazón para esos lindos seres que Dios puso en el planeta para mostrarnos concentrados el amor, la inteligencia, la belleza y el coraje. Para las mujeres de Honduras es hoy nuestro aplauso. Hoy la patria se detiene para saludar a las que todos los días edifican vidas, sostienen hogares y embellecen las atmósferas. En el hogar son imprescindibles, en el trabajo son incomparables, y en la sociedad son insustituibles. A todas las mujeres en su día les saludo hoy por medio de la Honorable Primera Dama de la Nación, de las señoras diputadas al Congreso Nacional de la República y por medio de mi esposa Rina, bello fundamento de mi vida y perfecta compañera del camino. ¡Felicidades! Pueblo de Honduras, Hemos cerrado la primera legislatura del actual periodo constitucional y abrimos hoy el segundo año de labores con el deber de hacer balances y de afinar nuestra visión. Hemos cumplido una primera jornada ciertamente enriquecedora en lo personal, agradecido y desafiado con el elevado honor de dirigir los debates de un Congreso plural y con una integración nunca antes vista en la historia de esta Casa del Pueblo. He aprendido mucho más de lo que me imaginé y he buscado incesantemente que mi posición sea la de un servidor de la patria y de todos ustedes a quienes respeto, aprecio y valoro por sus aportes y por su indiscutible liderazgo. En lo institucional, este Congreso Nacional puede celebrar hoy que el balance es muy positivo porque por encima de nuestras diferencias de enfoques sobre lo que debe ser la política en la solución de los asuntos públicos hemos sabido colocar las prioridades de Honduras. Hemos sabido entender que la patria está por encima de nuestras banderas y que al pueblo poco le interesa que un político imponga sus ideas sobre las del adversario lo que los ciudadanos necesitan con urgencia es que respondamos a sus reclamos y resolvamos sus angustiosos problemas. ¿De qué sirve que una ideología coleccione trofeos si la sociedad se debate entre la cuerda floja y los abismos? Aquí hemos tenido que entender eso y trabajar para construir consensos en medio de nuestros disensos. Al fin de cuentas, la democracia es, como se lo dije algún día, es el mecanismo para administrar nuestros desacuerdos. Hoy que inauguramos nuestra segunda legislatura les reitero mi respetuosa motivación para que recorramos la ruta del futuro de un país que avanza. En esa vía solo tienen cabida los que aman a Honduras y quieren verla mejor. Para ello hay que estar dispuesto a renunciar a los egoísmos infecundos y a los sectarismos interhermanos. Construyamos consensos sin renunciar a nuestra identidad política. Podemos disentir sin descalificaciones ponsollosas y podemos debatir defendiendo nuestras ideas con ahínco sin recurrir al idioma cavernícola de los desencuentros. Señoras y señores son muchos los logros que nos sentimos orgullosos en estos 12 meses. Hemos aprobado reformas importantes que afinan las estrategias del Estado para hacer fuerte la defensa de los débiles que se enfrentan al demonio de la criminalidad. Perseguimos a los malos para devolverle la tranquilidad a los buenos a los buenos que saben que pueden contar con el Congreso Nacional de la República. Gracias. Discutimos en amplios debates y aprobamos leyes para cerrar el paso a los malhechores por nuestros cielos y nuestros mares. Creamos una ley contra el acoso escolar, una ley de pesca, una ley de comercio electrónico. Estamos avanzando en la ley marco del sistema de seguridad social. Leyes que estimulan la generación del empleo y el acceso a crédito. Leyes que dinamizan la economía y fortalecen las exportaciones y un presupuesto público que equilibrará nuestra finanza reduciendo drásticamente el gasto corriente. Es mucho lo que hemos logrado con aportes valiosos de asesores, equipos técnicos, consultores, órganos de la sociedad civil y por supuesto contando con el talento y la valentía de los 128 diputados de todas las bancadas aquí representadas. aquí les reitero mi reconocimiento y mi cariño. Somos el primer Congreso en muchas décadas que presentó a la comunidad nacional una agenda legislativa construida por todos los partidos para atender las grandes prioridades nacionales y aportarles soluciones integrales y definitivas a nuestros problemas. Una pieza esencial de nuestro programa será la aprobación de un nuevo Código Penal que agilice la gestión en los estrados jurisdiccionales y le dé a los operadores una herramienta moderna y eficaz para fortalecer del Estado de Justicia y Bienestar que estamos construyendo. Esta Asamblea del Pueblo ha sabido colaborar con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en virtud de sabernos parte de una sola patria comprometido con un mismo pueblo y conquistador de un futuro común que le sonría a esta Honduras a esta Honduras que está cambiando. En ese sentido me complace saludar en las vísperas de su primer año de gobierno al excelentísimo señor presidente de la República abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Reconocemos en el primer ciudadano del país a un indómito luchador por la seguridad y la justicia del pueblo de este pueblo que le eligió y le auguramos resonantes triunfos en su gestión gubernamental. asimismo saludamos con respeto el desempeño de la adorable Corte Suprema de Justicia y a todos los integrantes del Poder Judicial que en su delicada y casi sacra función de impartir justicia han mostrado su determinación por combatir la impunidad y recuperar Honduras de la garra de la delincuencia. Hondureños todos en los momentos de tribulación se demanda de mayor coraje y en los momentos de crisis se prueba la pasta de lo que estamos hechos. Esta institución que reúne a la representación del pueblo está destinada y determinada a ser cada día mejor. desde la presidencia y la junta directiva agradecemos su confianza y nos comprometemos hoy una vez más a no desmayar en el empeño de unir a los buenos a los pacíficos a los hombres y a las mujeres de valor para que Honduras siga por el camino que ha emprendido hacia las montañas de la gloria gloria que merece la patria. Muchísimas gracias.